¡Hey! ¿Cómo están todos? Soy Aaron González y ya estamos en un nuevo video. Ok, después de bastante tiempo, y digo bastante porque fue una semana, ya estamos en un nuevo episodio de Minitontos. Y sí, digo estamos porque en breves Andy estará aquí, pero antes de eso voy a hacer una mini, mini, mini presentación de todas las cosas que hemos hecho aquí. Bueno, que yo he hecho aquí en mi casa. Como pueden ver, todo este espacio es lo que estuve haciendo fuera de cámara, sí. Lo que todo, esto es todo lo que estuve haciendo, sí. Se nota, la verdad, se nota pero bastante que no he tenido vida, que no he tenido otra cosa más que hacer. Eso es todo lo que he hecho. Mira, quiero seguir expandiendo esto muchísimo más. He encontrado algunos minerales, como pueden ver, que no los quiero picar todavía. Bueno, el hierro sí, pero el hierro no me hace fácil todavía, por eso lo dejo ahí todavía. Aquí hay diamante que no lo quiero picar porque quiero conseguir el libro con fortuna. Y primero, chico, mira, si consigo el libro con fortuna 3, directamente los pico y voy a tener de estas cuatro menas que no sé vocalizar, tendré por lo menos unas 10. Al menos quiero yo esperar eso. Esto es todo lo que hice de la casa, mira. De la casa lo que hice básicamente es aumentar la parte de arenisca en la parte izquierda. Tengo que todavía aumentar en la parte derecha y en la parte de atrás, que es los lugares donde faltan. Y eso es todo. Acá tengo las vacas que ya posteriormente las iré matando para conseguir el cuero que necesito. Y necesito también bastante caña de azúcar para poder ya empezar con el tema de los encantamientos. Porque ya es hora de que tengamos encantamientos, pero todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Y si salimos aquí, ¿qué es eso que está ahí? Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Es que no le digo que esta serie es una de las mejores que tengo en mi canal actualmente y por eso estoy bastante contento por ello. Y no solamente por el simple hecho de enfocarse en un objetivo en concreto, sino que, mira, esta serie es para disfrutarla. Esta serie es para gozarla. No es que queremos avanzar todo de una, no. Aquí cada minuto es importante. Por eso lo disfrutamos al máximo. Mira, primero que todo, como podemos ver aquí, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? Oh, Ren. ¿Qué haces aquí, Ren? ¿Y quién es Ren? Se preguntarán. Que ya van a ver. Oh, un libro, un libro. Uy, es que tengo todo preparado y bien bonito. Mira, vamos a leerlo. Leer. Importante, dice. Hola, Aron. OFC. Ese soy yo. Bueno, un gusto conocerte. Mi nombre es Ren y soy uno de los dueños de estas hermosas tierras. Mis hermanos y yo hemos visto que han estado haciendo un trabajo grandioso, pero han estado utilizando mucho espacio sin límite alguno. Por eso decidimos construir un ayuntamiento. Podrán adquirir permisos para poder construir cualquier tipo de obra. Su construcción será en el pueblo de Minitontos. Así como lo escuchan. Así como lo escuchan. Vamos a tener un ayuntamiento y al parecer estas tierras no es de nosotros. Nosotros que creíamos que esto eran tierras de nadie, pues no. Tenemos que pagar impuestos a partir de ahora, básicamente, a estas personas. Que, bueno, este es Ren. No sé cómo serán los demás hermanos. Me imagino que en la casa de cada uno de mis compañeros también ha de ver una persona diciéndole algo. Y, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Que ya me estoy alargando demasiado, mira. Lo que vamos a hacer en el episodio de hoy, que Andy se conecta en breve, es ir en búsqueda de un tesoro. Porque para los que no saben, hace un par de capítulos atrás, si no mal recuerdo, yo encontré un mapa del tesoro. Así que, básicamente, aquí está, mapa del tesoro. Vamos a buscar un tesoro en este capítulo. Oye, ¿por qué tú estás más chetado que yo, Aaron? Una espada que brilla, tienes todo a iron, que... Pero, ¿que tú no tienes hierro en tu caso o qué? Sí, pero lo utilizo para otras cosas. Entonces, en fin, mira Andy. ¡Mirame, chucho! Andy, escúchame. Ya estamos aquí. Hemos, para los que no saben, hemos hecho un corte porque evidentemente la lejanía de todo esto es grande. Yo tengo el mapa, mire lo que estamos. Mira, Aaron, te lo voy a dar para... Sí, sí, no te preocupes, yo tengo el mapa y yo lo veo perfectamente. ¿Eh? Sí, la espada del cat. ¿Me en qué? ¿Me en qué en el culo? ¿Me en qué empinas en el culo? Escúchame, escucha. Te va a doler cuando vayas al baño. Mira, este es el mapa. Ya te lo voy a enseñar para que se lo muestras a tu gente, pero mira, este es el mapa y tenemos que ir básicamente a la X que está allá. Mira, esto es algo simple, Andy. Es muy simple. Solo tenemos que... Mira, es una misión... Mira, aquí te lo doy para que lo veas. Mira, es una misión súper sencilla. O sea, vamos, cogemos el mapa, buscamos el tesoro, que vete también, tú vas a ver qué es lo que nos van a dar en el tesoro y lo tenemos. Oye, es súper raro este bioma, porque es como desierto con hielo y agua. Hielo, what the fuck. Por eso te digo, ¿tú tienes una paleta que sea? ¿Un aparato? ¿Pala, paleta que sea? ¿La tienes aquí? Ah, no, toque sea, no, pero yo te dije para atrás. No, es que no es bueno. En fin, los libros o las cosas que... Ah, por el hielo. Claro, para hacer las vías... No, no, no hay problema, igualmente... Quiero hacer a mi nieve. Ya sabemos igualmente dónde está... ¿Dónde estás, Andy? Aquí. Ah, vale. Luchando por mi vida. Uy, que me hago. Te vas a caer, mané, no seas tonto. Vente, vente, tenemos que seguir largo. El mapa indica que tenemos que seguir largo, vente. Si rompo un hielito, ¿sí se sale? Sí. A ver. ¿Dónde está? ¿Se está jugando? No, ¿qué pasa? Ah, no, el hielo, no, el hielo tienes que romperlo con... Con toque sea. Sí. Y yo sí te mía. Ya bueno, ya dejamos de tontear, vamos, ¿a dónde? A ver, tenemos que seguir por acá, sígueme, sígueme. Yo te sigo, Aron, yo te sigo. Tienes que seguirme, tienes que seguirme, esto es fácil, esto es sencillo, mira, tenemos... Ya nos perdimos con Aron, ya nos perdimos. No, no, no. Eh, tú estás en la isla que está allá al frente. Por eso, es en la isla que está acá. Yo estoy aquí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Aquí? ¿Dónde estás? Yo no te veo, Andy. Tengo tu mapa. Tengo el mapa. Andy, no te guíes por el mapa. Aquí está tu bolita. Tú estás al frente, justo al frente de mí. ¿Ves que ese mapa no sirve? Tenemos que ir a la isla que está acá. Quiren, quieren, quieren. Tenemos que ir a la isla que está allá, la isla que está al frente de mí, vamos. Pero si ahí estaba, pues. No, ahí no estabas, estabas en la otra isla, la que está para acá. Mira, la estoy yendo yo. Sí, pero ahí, oye, yo no podría. Ya, tenemos que ir. Pero si estaba ahí, después me vine. Tenemos que ir a la isla que está aquí. Ahí estaba al principio, pues. Dormimos, dormimos. No, traje cama. Te pez, tu puta madre, güey. A ver, en teoría, en teoría, el mapa, uff. Así cuando tú tienes un esclavo, güey. Sabes que tengo miedo. Vale, no, no. ¡No! ¡Rolea, rolea, te pez, tu puta madre, güey! ¡No! Aquí están tus cosas, tranquilo. ¡Coge todo, coge Andy! ¡Coge todo! Ahí están. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que estoy muy lejos! ¡Ay, que estoy en mi casa! ¡Andy! ¡Qué hago con mi vida! No, no, aquí estoy. Estamos justamente parados encima de la X. Encima de la X estamos parados. Estamos directamente encima de la X. Tiene que estar por aquí. Yo creo que cabaría para arriba. Cabaría para arriba para ver. Es que no sé. No estoy seguro por dónde mismo estaría eso. ¿Tú por dónde lo ves, Andy? Por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Por aquí abajo o qué? Eso es lo que no sé. Por aquí. Es que esa es otra cosa que no sabemos. No sabemos en qué capa estará exactamente. Es que tenemos que buscarlo. Es la esa. Es que está por aquí, por aquí. Porque por aquí justo está la X. ¿Pero estará abajo o qué? No, tiene que estar por aquí. A ver, vamos a ver. Nuestro primer tesoro. Mira, ¿quién diría? Si ni siquiera lo encontramos, ya andas que canta Victor. Nuestro primer fracaso. Nuestro primer tesoro. Andy, hay que ser optimista en la vida. Nada, si te moriste. Cállate. Esos son pequeños trapiezos que uno tiene en la vida. Son pequeños trapiezos. Oye, pero te sigo así diciendo. ¿Cómo el creeper me mató yo estando full de vida? Es que eres nupo. Pero no, no, ya en serio, ya. Dejando a un lado la tontería. ¿Cómo me mató tan rápido? No sé. Vale, no sé qué más picaría. Estoy picando todo lo que pueda. Y tú y el grillo. Una picadera que esté. Pico palda, pico palda. A ver, dale, dale. Por aquí tiene que estar. Tiene que estar por aquí. No, no encuentro nada. Te lastimaron. A ver, en teoría... Te lastimaron a todos. El pirata que murió y que se ahogó en el barco dijo, ¿sabes? Que voy a hacer unas bromas a los próximos que encuentren mi barco. El pirata era el loro. Y voy a meter un mapa, dice, escondida para que se muera la siguiente persona que vaya a buscar mi tesoro. ¿Qué le resultó? ¿Qué le resultó? Porque morí. Pero tiene que estar. Mira, estamos en la capa 51. No sé si estará más abajo. No estoy seguro. Creo que estará más arriba. Y si subo... No, casi me caigo. Es que... ¡Eh! Se están cayendo las paredes, Andy. Ah, soy yo que estoy picando. Ah, yo. Se está cayendo las paredes. Se estábamos caer. ¿Por qué viste un nombre? Me hiciste asustar, te lo juro. Yo no pensé que había tierra ahí. Estoy aquí palando como un desgraciado, pero no encuentro nada. Ya te lo vamos a dejar vacío y nada. ¡Aquí está! Lo encontré, lo encontré. Sube, 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 sube. Encontré el tesoro. Encontré el tesoro. Encontré el tesoro. Encontré el tesoro. Oh, no, 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 no. Yo te voy a regalar 20 de hierro si este cofre contiene al menos más de un diamante. Eh, yo apuesto que hay etiquetas. Ya, eh, ¿me apuestas cuánto? ¿20 de hierro mismo? ¿Qué 20? Entonces, ¿qué me apuestas? No, el hierro ahorita es precioso. Entonces, diamante, oro. No sé, yo quiero abrirlo ya, no moleste. Pero no, apuesta, apuesta, Andy. Te doy, eh... ¿Qué me das? 4 vías de hierro. 2 vías de chuchú. Yo para qué quiero abrirlo. Tengo como 300 mil en mi cofre. Ya, te doy 5 de aire. Ya, 5 de hierro. Yo te doy 20, yo también te doy 5 también. Ya. Dale, 1, 2, 3. Es etiqueta. ¡No! ¡Etiqueta! ¡Etiqueta, qué maldito! A ver, Andy, a ver, repartámonos las cosas. Eh, me llevo el disco, ¿ya? Ah, ¿y tú por qué te vas a llevar el disco? Pero es un disco. ¿Cuántala la mitad, pues? No, pues, mira, yo me llevo el disco, tú te llevas la... O yo me llevo la perla, que es para respirar bajo el agua. Yo la perla. Ya, yo me llevo el disco, me llevo... Eh, 2 de oro y tú te llevas los 3 de oro, ya. La etiqueta si quieres, llévatela tú. Sí, yo me llevo la etiqueta. La etiqueta tengo 300 mil. Recuerden que subiré un vídeo todos los días. Y recuerden que, mini tontos, una vez a la semana, mañana, tendrán Betalan. Bueno, no sé cuándo verán este vídeo, pero bueno. Mañana tendrán Betalan igualmente, porque es un día sí, un día no. Y nada. Comenta si quieres que esté en Betalan, es una locura. ¡No! Oye, ¿me empujas cuando te pego? Sí, pues. Yo no sabía eso. Bueno, en fin. ¡Chao!